Insistió en la presencia de intereses políticos detrás de la negativa de la ejecución del proyecto Minero Conga. Su principal impulsor aseguró que meses atrás cuando el proyecto fue presentado, ninguna institución se opuso. Así también aseguró que no se opone a mejorar y perfeccionar el estudio de impacto ambiental. Es un conflicto que se presenta en el fondo entre el gobierno regional y el gobierno nacional, porque el gobierno nacional a nosotros como empresa nos había dado todas las autorizaciones. Y entonces la empresa lo único que ha hecho es acoger la invocación del gobierno nacional de suspender la construcción hasta que se aclare lo que tengan que aclarar. Roque Benavides criticó la intransigencia de algunos sectores quienes de antemano ya han expresado su desconfianza en los resultados de la pericia internacional en la que participaría el Banco Mundial. Ante ello lamentó la falta de confianza de la población gajamarquina frente a la inversión minera en la zona. Nosotros, insisto, nosotros hemos presentado un estudio de impacto ambiental que ha sido aprobado por la autoridad nacional. Esencialmente esa es la responsabilidad de la empresa. Si ahora quieren hacer un peritaje con asesores internacionales, pues lo primero que habrá que preguntarse es si todos los estamentos gubernamentales, me refiero al regional y al nacional, lo van a aceptar. Porque si es que vamos a pasar de peritaje en peritaje, es la de nunca acabar. El empresario consideró adecuada la medida del gobierno central de levantar el estado de emergencia, pero insistió en que el problema en Conga se trata de un enfrentamiento notorio entre el estado y la región, el cual ha provocado que 6.000 puestos de trabajo queden suspendidos. Una vez más, insisto, entre el gobierno regional y el gobierno nacional, nosotros somos respetuosos de las leyes y del marco jurídico y en ese sentido cumplimos con todos los requisitos. Así que nosotros lamentamos que se presente una situación de confrontación, creemos que estamos actuando adecuadamente. La empresa minera Yanacocha cumple con todos los estándares medioambientales, cuidamos el medioambiente. Benavides Ganosa recalcó que el puerto de Salaberry también se vería beneficiado en la ejecución del proyecto, pues los minerales se transportarían por allí, así como insistió en que las lagunas artificiales no atentarían directamente contra el medioambiente.